Me da 5 tacos de asada, una torta con mucho chile, y un refresco grandotote de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! Me da 5 tacos de asada, una torta con mucho chile, y un refresco grandotote de dieta. Y me das una torta de asada con mucha carne, dos tacos de lengua, de cómo me encanta la lengua, y un refresco grandote de dieta, ¡es que quiero adelgazar! Y me das una torta de asada con mucha carne, dos tacos de lengua, y un refresco grandote de dieta, ¡es que quiero adelgazar! Y me das una torta de asada con mucha carne, dos tacos de lengua, y un refresco grandote de dieta, ¡es que quiero adelgazar! Y me das una torta de asada con mucha carne, y un refresco grandote de dieta, ¡es que quiero adelgazar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!